¡Suscríbete! 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 Cuando te vi llegar, que breve el tiempo Eres en todo lugar, amor y movimiento Enloquecido estoy tan deslumbrado Qué hermosa compañera que hoy tengo a mi lado Y de tu boca ni hablar un laberinto Si yo pudiera besar, volvería al instinto Y de tu cuello saltar hasta perderme Y en tu pecho volar y así quedarme siempre Y en este momento con todo el corazón Quisiera dedicarte yo a este sentir Te canto con una sincera emoción Que nace bien profundo dentro de mí Morena que se vuelve casi real Sirena que tiene en sus ojos su mar Te canto con una sincera emoción La favorita dentro de mi corazón Después de tanto buscarte ayer Mi favorita, una sola cosa te diré Ya nunca más te dejaré Después de tanto buscarte ayer Mi favorita, una sola cosa te diré Ya nunca más te dejaré Tanto barrio, llego, no lo puedes parar Vuestra la sabrosura y el sabor a este lugar Y tanto barrio, llego, no lo puedes parar El combo número uno ya te pone a vacilar Nunca, nunca creí que algo sí podía pasarme Mira, creo que ha sido puesto humildo al escucharte Pero te lo canto, pero te lo digo Mucho sinceramente Tú eres la favorita dentro de toda la gente Pues bueno, papá, papá, que yo me siento afortunado Mira, pues bueno, papá, papá, que yo te tengo a mi lado Pero te lo canto, pero te lo digo Juro por la luna que tú eres la favorita Que mi sueño se desnuda Tanto barrio, llego, llego Tantos tenderos viajé hasta encontrarte Crucé los mares mujer hasta abrazarte fuerte Agradecido soy afortunado Qué hermosa compañera que hoy tengo a mi lado Porque eres tan irreal que el de esta sirena Tienes los tocos tu mar, tus no las vellas Y esta muy buena cosa ya Sí, estuvo muy bueno, estamos muy contentos Fui con mis dos hijos, los dos correron súper bien Lamentablemente Benjamín, que es el menor Sufrió una caída Así que pudo correr, no alcanzó Entró a las semis, le cayó en semis Así que después ya no corrió ninguno de los dos días Pero Felipe le fue muy bien Estamos muy contentos Él está con mucha confianza también De cara a lo del mundial Esta era una carrera preparatoria Que nos tenían muy invitados la gente de Kruppi Habían inscrito por 1700 corredores Felipe tenía 26 en su categoría Ya Es un nacional Es un nacional Así que iban los top de los top En la categoría Felipe corría el campeón mundial O sea, un nivel impresionante El campeón argentino El campeón de Estados Unidos Así que estaba bien dura la competencia Y los que quedan para dentro los gringos Sí, estaban muy contentos Porque nunca se imaginaron Que corriendo en la categoría del campeón mundial Todo estaba un poco escéptico Así que nadie daba mucho Un desconocido para ellos Era choro que viniera Y que vinieran de Chile Y todo Pero como que Ni siquiera el primer día No lo habían anotado Dentro del equipo En Kruppi Porque la inserción de Felipe Se lograron Coronar Campeón De la fecha Así que Lo dejaron invitado Que se fuera para allá Que estuviera ahí En la casa De un amigo Que se quedara ahí Un par de carreras Y todo Así que no Muy contentos Y sobre todo Pensando que ya viene el mundial Una buena apuesta a punto Y una inyección de confianza Para él Súper grande Así que Perfecto Felicitaciones A la familia A los niños Recuerdo cuando dije Que este invierno Sería menos frío Que el anterior Y aquí estoy Congelándote No es fácil Para mí Hablar de esto Ni manosear Las mismas palabras De amor Que se entregan A cualquiera Para amar Para amar Debes tratar De poco entregar Para amar Para amar Tu identidad Debes falsear Para amar Para amar Siendo estúpido Serás feliz Para amar Para amar Debes evitar soñar Debes olvidar Soñar Recuerdo cuando pensé Que en el mundo Solo podría hacerme feliz Alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío Me pregunto Si no ha nacido Si no ha nacido Alguna chiquilla Que no Sabe amar Y queda inventar Y queda inventar Una nueva forma Para amar Para amar Debes tratarte De poco entregar Para amar Para amar Para amar Tu identidad Debes falsear Para amar Para amar Para amar Siendo estúpido Serás feliz Para amar Para amar Debes evitar soñar Amor 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 ¿Dónde oyes la palabra? ¿Ves? Registe por mí Mi horario Y compré más calendarios Me pasé un video En tres dimensiones Con un final feliz Traté de inyectarme Vivir con ti mismo Pero hasta que resultó Aún era yo Listo para amar Nunca pensé que justo Este invierno Sería el más frío Que he visto pasar Yo no sirvo Para amar Nuestro regalo Mamá lo compró Nosotros ayudamos A prepararnos Ya pasaron tantos años Más de cuarenta Yo sé que todavía Te acordás Tuvimos que cruzar Muchos mares Para poder Disparlos Todo tu cuerpo Estaba envuelto En un hermoso Papel floreado 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 Tirado la cama Pensando en mañana Sombras negras En las ventanas Apierto de nuevo En mis pensamientos Ángeles negros En mi cerebro Equipos que los patudieron La opción De romper el estancamiento En las garras De la comercialización Se perdió Todo el visión Papel floreado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.